Hola, ¿qué tal? Yo soy M. Testino Salinas del segundo de secundaria B. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un dictador por voz. Lo primero que tenemos que hacer es por documento de Google poner el título. En esta ocasión yo voy a hacer himno nacional. Nos vamos a herramientas, buscamos donde dice dictado por voz. Y como podrán ver acá hay un cuadradito. Y acá hay diferentes tipos de idiomas, pero en esta ocasión la idioma que vamos a hablar va a ser español y que lo vamos a utilizar. Bueno, yo voy a hacer dos cosas, que es uno el coro y el otro que es... Que es prácticamente, se podría decir, las estrofas. Dos estrofas voy a trabajar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer va a ser presionar esto para que se pueda escuchar nuestra voz y pueda iniciar escribiéndolo. Somos libres, seamos los siempre y ante niegue sus luces el sol. Que faltenos el voto solemnemente que la patria al eterno elevó. Bueno, como podremos ver acá no hay para que incluye el coma o tildes, así que nosotros lo tenemos que incluir. Bueno, ahora lo que podemos poner son las estrofas, ya que pues logramos corregir, ¿no? Que han faltado las comas, las tildes. Bueno, para eso tenemos que dejar tres espacios, uno, dos, tres, para que un orden al momento de que pueda escribir, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimió, la ominosa cadena arrastró. Condenado a un cruel servidumbre, a largo tiempo el silencio gimió. Más pena el grito sagrado, libertad en su costa, se oyó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada selvis levantó. Esto sería la primera estrofa, pero lo tenemos que todavía poner las comas, las tildes, entre otras cosas que puede que falte. Bueno, listo, ya que hayamos corregido el primero, nos dirigimos al segundo. Como les digo, dejamos tres espacios, uno, dos, tres. Y empezamos, apresionamos acá para que funcione. Ya el estruento de los broncas cadenas, que escuchamos tres ciclos de horror, de los libres al grito sagrado, que oyó, atónito, el mundo, queso, por don Kier San Martín. Y, inflamado, libertad, libertad, pronunció. Y mencionado su base, los andés lo anunciaron también a una voz. Bueno, como les digo, volvemos a corregir las comas, tildes, lo agregamos en el texto. Bueno, eso sería todo por hoy. No olviden dejar like, suscribirse y compartir con las personas para que más personas sepan cómo agregar dictador de voz por documentos de Google. Muchas gracias.